Saludos y bienvenidos a OTN para el Universo Sencillo. He escuchado a muchas personas hablando de este tema y quería hablar del discernimiento. Vamos a estructurar este tema de varias formas. Comencemos con la definición de discernimiento. El discernimiento es la capacidad de juzgar bien y tomar decisiones sabias y es una habilidad que podemos enriquecer al integrar diferentes fuentes de conocimientos y experiencias a mi entender. Para desarrollar un discernimiento profundo es crucial combinar enseñanzas religiosas a mi entender, conocimientos seculares, experiencias cotidianas y eventos accidentales hasta esto. Cada una de estas fuentes aporta una pieza importante al rompecabezas. Empecemos por las enseñanzas religiosas, si es que sigues alguna religión. Estas nos proporcionan marcos éticos y morales sólidos. Por ejemplo, en el cristianismo el discernimiento se relaciona con la sabiduría divina y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Estos principios éticos, como la compasión y la justicia, nos sirven de guía en nuestras decisiones diarias. Pero, ¿cómo complementamos estos principios con otras perspectivas? Aquí es donde entran los conocimientos seculares. La filosofía y la ciencia nos ofrecen herramientas analíticas y críticas. Esto nos ayuda a cuestionar, analizar y evaluar la información de una manera objetiva. Piensa en el método científico que nos permite tomar decisiones basadas en evidencia. Pero el discernimiento no se basa solamente en teoría, también necesita de la práctica diaria. Nuestras experiencias cotidianas también nos enseñan lecciones prácticas. Cada interacción y cada desafío nos ofrece oportunidades para aprender y crecer. Por ejemplo, desarrollamos paciencia y empatía al tratar con otras personas y a veces las lecciones más valiosas provienen de lo inesperado. Los eventos accidentales a menudo nos enseñan. Las lecciones más importantes nos obligan a adaptarnos a encontrar soluciones creativas. Por ejemplo, una crisis puede hacer revaluar nuestras prioridades y buscar nuevas formas de avanzar. Entonces, ¿cómo combinamos todas estas fuentes de sabiduría? Al integrar la enseñanza religiosa, conocimientos seculares, experiencias cotidianas y eventos hasta accidentales, entiendo yo que podemos desarrollar un discernimiento completo y equilibrado. Podemos utilizar este marco para evaluar situaciones complejas de manera justa y sabia. En resumen, el discernimiento se enriquece con diversas fuentes de sabiduría. Estas no son las únicas. Reflexiona continuamente sobre lo aprendido y aplícalo en tu vida diaria. ¿Qué opinas tú del discernimiento? Me gustaría saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más contenido como este. Chaito, pues.